Steven Hillenburg, el creador de Bob Esponja, ha fallecido a los 57 años. El creador de Bob Esponja, Steven Hillenburg, ha perdido la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, con siglas ELA. Nickelodeon ha extendido un comunicado con la terrible noticia. Estamos muy tristes por la noticia de que Steve Hillenburg ha fallecido luego de una batalla con ELA. Era un amigo muy querido y socio creativo desde hacía mucho tiempo para todos en Nickelodeon, y nuestros corazones están con toda su familia. Steven bulló a Bob Esponja con un sentido único del humor y la inocencia que ha traído alegría a generaciones de niños y familias en todo el mundo. Sus personajes completamente originales y el mundo de fondo de bikini será un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación. Este creador fue egresado de la Universidad Estatal de Humboldt como licenciado de planificación e interpretación de recursos naturales, con especialidad en recursos marinos, y es por eso que en su creación de la caricatura supo combinar su gusto por el mar con su buen humor. Steven también estuvo detrás de la creación de la película de Bob Esponja del año 2004, que reunió más de 140 millones de dólares en todo el mundo. Descanse en paz, Steven Hillenburg. No te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!